Buenas, buenas, buenas. Soy Aprendiz Gullón, de César Antiguos Caballeros, de República Dominicana. Bueno, voy a... Este es un espacio mayormente de críticas. Si ustedes ven en Google, críticas significa opinión pública sobre un personaje público, una obra de arte, una identidad, una cosa, etc., etc., etc. Necesito responder unas cuantas cositas a lo que hoy la comeconcha de Nana, la defensora de Nana, la vulgar de España, estuvo respondiendo en su más reciente video. A ver, una madre tiene que alimentar a sus hijos con productos alimenticios. Naturales, entiéndese, frutas, vegetales, productos cárnicos no procesados, es decir, albondiguita que usted la haga lo más sana posible, sin lo mayor químico y... sin la menor cantidad de especias para sus hijos e hijas, para los menores de edad. La cuestión está para los quesos, productos cárnicos y productos lácteos. Eso de estar alimentando a sus hijos con chorizos, salchichas, jamonetas, enlatados... no es lo propicio. Hoy en día... Debe de seguir prevaleciendo la alimentación sana para los y las menores de edad, dado que eso es lo que le va a ayudar a tener una mejor calidad de vida en la adultez de por sí. Se dice que una mujer de embarazo, con una buena alimentación, su hija tendrá muy buenos embarazos cuando esté en edad fértil. Y bueno... Esa no es manera de andar respondiendo comentarios. Aunque madres no puedan comer algunos productos agrícolas porque les dan alergia, porque no les guste, no significa que tengan que cohibir a sus hijos e hijas de comer productos agrícolas sanos. ¿Ok? Porque... Una madre no puede estar pasándole sus manías, sus mañas, sus malos hábitos a su descendencia. Todo lo contrario. Tiene que evitar que tengan malas mañas. Y esto lo digo porque... Bueno... Ya sabemos que la señora... No es exactamente muy buena madre. Ya hemos visto que tipo de nana es con la alimentación. Desafortunadamente. Eso les pasa factura en la salud. Tarde o temprano. Eso se ve. En el caso de ella se ha visto porque la madre de ella pasó... Por algo terrible. Que no se desea nadie. Pero... Ella... Le gusta jugar. Quiere causar lástima al igual que nana. Es vulgar. Igual que ella. No se escapacita. No se escapacita. Dios mío. Igual que ella. Vamos que no quiere dar ni un golpe de cintura. Lo único que una se sometió a una cirugía... Bastante fuerte para llevar... Y ponerse famélica. Y la otra pues... Pareciera ser el último eslabón perdido del mamut. Perdónenme mamuts. Perdónenme. Oféndola. Pero bueno... Esta señora... Que se supone que iba a hacer un video... Acabando con mi persona... En respuesta... A lo que yo le dije. No vas a cambiar mi percepción. Te haces la víctima. Eres muy vulgar, Dios mío. Esos videos, blogs tuyos... Diciendo palabras, 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 palabras desagradables. No me quiero imaginar tus dos hijos. No. Dios mío. Qué horror. Por gente como tú... Ya deben de coger y hacerle pruebas... Psiquiátricas y psicológicas... A toda mujer... Que pretenda tener descendencia. Porque en serio... Tanto tú como Nana... Dios mío. Y quieren que la respeten... Con ese comportamiento... En la propiedad de ambas. Con esa vulgaridad... Entre ambas. En serio, mujeres. Por el amor de Dios. Ustedes son figuras públicas... Sus hijos e hijas... Le van a estar viendo a ustedes... ¿Qué van a sacar ustedes de sus hijos? Dios mío. Pero bueno... La cuestión es que la vulgar de España... No hace esfuerzo... Como lo aclaro... A ella le da pereza... Para encelerar... Un párrafo de más de cinco líneas. Porque es que... Ese herodía está bojoto. Yo no sé... Si fue que el primer esposo... Le hizo a ella... Una lobotomía... No sé si fue que... Le dio duro contra el muro... Y no precisamente... En el delicioso. Porque en serio... Esta mujer... Cada día es... Más fuerte. Yo no sé... Cómo que la encuentran agradable. Que por cierto... Eh... Yo les sugiero a ella que no... No borren los comentarios... Eh... Que no le agraden. Que en serio... Que en serio... Hay constancia de ellos... Porque no podemos echar en saco roto nada... Y por cierto... Eh... Si se están sacando cosas del pasado de Nana... Es para que ella... Refrescarle la memoria... Siempre hay material de Nana que hablar... Siempre hay que sacar... Y... Las creadoras de contenido de crítica... Que eso es lo que hacemos... Crítica... Lo hacemos con el fin... De que una próxima youtuber... No cometa las mismas... Más acciones que Nana... Que Nana se encauce... Que Nana piense en el futuro de sus hijos... Sobre todo de su hija... Ok... Porque al fin y al cabo... Pues ella ya está pagada... Como dicen los viejos acá en mi país... Aquí lo que importa son sus hijos y su hija... Pero bueno... Para no... Para que no sigas repitiendo... El mismo patrón de la madre... De la abuela materna... Ni siquiera la paterna... Porque lamentablemente la abuela paterna pues... Es otro... Otro caso perdido... Y bueno... Muchísimas gracias por ver mi contenido... Muchísimas gracias por comentar... Muchísimas gracias por los likes... Eso me ayuda muchísimo... Muchísimas gracias por compartir mis videos... Muchísimas gracias por apoyarme... Soy Aprendiz Cuyón... Desde Santiago de los Caballeros... República Dominicana... Hasta la próxima... Chao, chao, chao... 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 Gracias.